Bueno, vamos a hablar de pesca entonces. Bueno, ¿qué pasó? Me fui de pesca. ¿A dónde? En realidad fue así. A ver, no sé si les pasó alguna vez. Porque más de un televidente dice yo también quiero ir de pesca con Mariana, sí. O a la cancha, no es problema también. A ver, nunca les pasó que se van al sur, Patagonia. Ves un lago y ves a alguien que está ahí pescando, plena montaña, hermoso. Hermoso, hermoso. Me ha pasado a ver en el lago Paimur un señor, rodillas, hasta la rodilla del agua y con la caña y la mosca ahí dándole un sombrerito. ¿Puedo hacer eso? ¿Esto te ocurrió? No, es un gran anhelo que tengo. Me encantaría saber pescar con mosca. Te hicimos el informe para que veas si es posible, si es caro, todo. ¿Te fuiste a la cordillera? No tanto, un poco más cerca. ¿Cuánto más cerca? Ahora van a ver cuánto más cerca fui. ¿Qué es la pesca con mosca? Vinimos a Palermo, le preguntamos a quién está aquí pescando y te averiguamos todo. Números, cuánto cuesta, lo que hay que saber. Todo en este informe. Tenés dos grupos de personas que se acercan a la pesca con mosca o dos grupos de pescadores. Los que han llegado por una evolución natural dentro de la pesca y por evolución llegan a la pesca con mosca que sería el escalón más alto dentro de la pesca. Y después tenemos un grupo de gente que se acerca a la pesca con mosca que sin ser pescador, en muchos casos ser habitué del sur y ver a otros pescadores con mosca. Como es una modalidad de pesca visualmente muy atractiva, se acercan a la pesca con mosca justamente por eso. ¿Cuánto cuesta ser un buen pescador? El equipo de pesca con mosca, que es un equipo económico de buena calidad, están 1.650 pesos, más sumarle un curso de pesca con mosca que sale 750 pesos. Con eso ya podés decir que podés llegar a ser un buen pescador. La temporada de pesca de trucha arrancó el primero de noviembre. ¿Y dura hasta? Hasta fines de abril. Si yo hago un curso, ¿cuánto tiempo tardo en poder irme al sur y pescar la trucha? Tomá en cuenta que un curso en promedio alrededor de unas 10, 12 clases una persona está tirando en forma correcta. O sea que si empiezo ahora, llego. Sí, 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 obviamente. Es más, es una modalidad de pesca que se adapta muy bien a la mujer porque no requiere de fuerza, es una cuestión de técnica. Entonces, la mujer se puede sentir muy a gusto en la pesca con mosca. Se nos ocurre todo tipo de comentarios después de ver este informe. La verdad que te admiramos de ir a Palermo ponerte un chaleco por si te caes al agua. Un sombrero como si estuvieras en el lago... Pero no era un chaleco, ¿sabes? ...Huechulavken. ¿Pero es un chaleco? Yo conozco el Futalavken. No, el Huechulavken está pegadito al Paimún, están comunicados. No es que hay tierra y agua de vuelta. Están comunicados por un estrecho y la verdad que es un paisaje incomparable. Pero igual, o sea, es como que uno se viste para la ocasión. Vos cuando vas a jugar al tenis, ¿cómo vas? ¿No te vestís de tenista? No, te tenés que poner las zapatillas para el polvo de ladrillo. Después, si me pongo la remera de Federer, porque me gusta parecerme a Federer, ya pasé de los 15 años que uno se ponía la camiseta, la remera de Stefan Edvers. No. Ya está. Hoy te ponés algo que te quede cómodo. Cuando sos grande. Ahora, vos te pusiste el chalequito. Yo tenía todo. Para ir a Palermo a darle a la mosca. Escuchame. ¿Vas a ir al sur a pecar? Nos preguntaban esto, de que si se pesca. No se pesca en Palermo, en realidad. No. Practican en Palermo, en los barrios cerrados. O enseñan. Claro, practican o te enseñan ahí, después vos te vas. Donde podés y donde querés. Así es. Está muy bien. Hacíamos comentario, mientras veíamos el informe, que había una película, de las primeras que protagonizó Brad Pitt, un actor muy conocido, que se llama Nada es para siempre. Es una película que tiene una fotografía alucinante, típica del director de esa película, que es Robert Redford. Tanto El Señor de los Caballos, como Nada es para siempre. Claro, tiene muy buena fotografía. Y la verdad que en esa película pescan, es muy triste. No es una comedia, no es de amor, es triste. El que tiene ganas de entristecerse un poquito, de llorar este fin de semana, vea Nada es para siempre con Brad Pitt, donde pescan con mosca. Y donde el momento en el que muestran la pesca con mosca, en un paisaje alucinante, seguramente que te van a dar ganas de imitar a Mariana. Mariana, claro. Ahí está, mira. Es impresionante.